Juan, muy buenos días. Primero me presento, mi nombre es Luis Ernesto Vélez. Soy amante de los caballos y de la equitación desde hace muchísimos años. Y en este momento, Juan, estamos en el concurso Sede Internacional de Adiestramiento en el Cruz Llano Grande. Y estoy participando en mi categoría, que mi categoría es jinete para ecueste. La equitación, el adiestramiento, lo practico, dijéramos, unos cuatro o cinco años estoy practicando la equitación y como jinete para ecueste del Registro de la Federación Ecueste de Colombia. Realmente, como te digo, lo principal es que soy amante de estos animales. Me encantan, me han fascinado toda la vida y aquí estoy, Juan, practicando lo que me gusta y haciendo lo que me gusta.